Una imploración Desconfiada soy Y maldito el amor De todos los quereres Es que mi amor Es una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname Señor Desconfiada soy De todos los quereres Si es que te he ofendido Lo tienes merecido No conocí el amor Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname Señor Desconfiada soy De todos los quereres No conocí el amor No conocí el amor